Listín Diario presenta el editorial del director ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, martes primero de noviembre Silencios inexplicables La policía y la fiscalía de Santiago están actuando con mucho desdén ante las solicitudes de información de los periodistas sobre crímenes y sucesos que han conmovido a esa ciudad Estamos investigando, esa es la común y lacónica respuesta que suelen dar a la prensa cuando gestionan información oportuna y puntual de tales episodios Pero mientras están investigando, la opinión pública queda a merced de las versiones oficiosas que se difunden y que adquieren la categoría de creíbles o verídicas, mientras las autoridades se guardan los hallazgos de sus pesquisas No hay maneras entonces de someter a una prueba de verdad esas versiones si no han sido avaladas o negadas por las autoridades porque persisten en sus evasivas y negación a ofrecerlas Una cosa cierta es que todavía la opinión pública no conoce de identidades o de arrestos de los culpables de algunos crímenes atroces dando la sensación de que los investigadores no han dado pie con bolas en su trabajo Probablemente la imposibilidad de llegar hasta los homicidas y sicarios, identificarlos, apresarlos y juzgarlos es lo que da lugar a estos silencios inexplicables De lo contrario, si la acción de búsqueda y castigo hubiese sido positiva, ya era tiempo de que lo informaran Mientras prevalezca este desierto informativo, la sociedad podrá pensar con toda razón que la criminalidad tiene luz verde para operar con impunidad ya que en Santiago nadie los apresa ni los enjuice Es una lástima que en un momento en que la sociedad interamericana de prensa certifica el amplio clima de libertad de prensa, expresión e información pública del país todavía hay autoridades contradiciendo con sus desdenes y silencios esta esplendente realidad Este ha sido nuestro editorial Listín Diario presentó el Editorial del Director